Anabel Pantoja está tratando de acomodar su vida nuevamente. Para esto, la colaboradora estuvo acompañando en las últimas semanas a su tía, Isabel Pantoja, que estaba dando una serie de conciertos en Estados Unidos y Puerto Rico. Lo cierto es que a la novia de Julen Pereira todavía le duele algo que no puede sanar. Esto se debe a que, en el mes de septiembre, y luego de luchar contra una grave enfermedad, el padre de Anabel Pantoja se despidió de este mundo. Más allá de todo lo mediático que resultó el funeral de Bernardo, Anabel Pantoja todavía tiene que terminar de arreglar algo. Esto se debe a que apareció un muchacho que dice ser hijo de su padre. Él mismo tiene de nombre Luis Vicente Rico, pero es más conocido como Pinocho, quien volvió a aparecer durante esta semana y le mandó un fuerte mensaje a la tertuliana y a toda la familia Pantoja. Ante esto, el muchacho manifestó, el burofax lo recogió la madre de Anabel Pantoja, Merchie, y a día de hoy no ha contestado ni va a contestar. Lo hago por amor propio y por amor a Bernardo, con quien tuvo contacto antes de que se vaya. A su vez, aclaró, a día de hoy no me queda otra alternativa que demandar a Anabel Pantoja. Lo único que quiero es que se haga la prueba conmigo, y si no es amistosamente, tendrá que ser por las malas. ¿Sobre cuáles son sus objetivos? Pinocho, explicó, si no se pueden ni ver entre ellos y yo voy a llegar el último, ¿me van a querer? No. Si un juez me da el apellido sería el sobrino mayor de Isabel Pantoja. No pretendo que ella me diga, hermano, pero me gustaría tener un trato cordial. Yo no busco dinero, me da exactamente igual. ¿Qué provecho voy a sacar yo? Bernardo no tenía nada, solo deudas. Solo busco la verdad. El apellido Pantoja me da igual, si hubiese sido Pérez, actuaría igual, afirmó Pinocho. Las pruebas que tendría para comprobar que es el hijo. En diálogo con los medios, Pinocho declaró, la prueba de paternidad, el testimonio de mi madre. Los audios en los que Bernardo reconoce que es mi padre y testimonios de mucha gente del barrio reconociendo que era un secreto a voces. Había decenas de fotos de Bernardo conmigo paseando, en terrazas de bares, también llevándole al hospital, afirmó el supuesto hermano de Anabel Pantoja, que explicó que Junco lo apoya en todo esto.